El futuro que no viene Bueno, arregla bien la plata y tráelo, sí. Sí, claro, pasá por tu casa primero, está bien. Escuchame una cosita, Ana, con todos estos pantalones, toda esta ropa que tenemos que hacer, este... Mejor la volvemos a tomar a Rita, ¿no? Bueno, acabála. Sí, que la termine con ese disco rayado, nena. Es una pobre chica, necesita trabajar, querida. Bueno, está bien, me está tocando el timbre, ¿eh? Después hablamos personalmente, dale. Sí, bueno, sí, sí, está todo bien. Está todo bien, dije. Chao, chao. Ay, ay, ay. ¡Ya va! ¡Hola! Pase. ¿Y? ¿Cómo estás, Rita? Sí, ¿cómo quiere que esté, Luis? Se echa bolsa. Usted sabe lo que yo la aprecio, ¿no? Sí, ya sé. Vos sabés que yo te quiero a vos mucho, ¿no? Pero, la verdad, estuviste mal con Anita, vos también. Sí, pero usted vio cómo me trató. Sí, sí, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. También, también me di cuenta. Si fuera por mí, vos estarías trabajando acá, pero bueno. ¿Que no la pudo convencer? No, no. No, no me quiere escuchar, ni siquiera. Pero, ¿yo te puedo dar un consejo, a favor? Sí. Mirá, ¿por qué no le vas a hablar? Andá, este, eso sí, vas a tener que pedirle perdón, vas a tener que reconocer que estuviste mal. Andá y hablale, ¿eh? Dale. No, me va a dar bolichas. Sí, sí. Si vos le hablás con humildad, ella te va a escuchar, es muy buena persona. Andá. Ah, podés aprovechar dentro de una hora, más o menos, estar en la casa. Y va a estar contenta porque tenemos un trabajo grande, así que andá, andá y hablale, dale. ¿Sí? Sí. Yo no lo podía creer, pero, no sé, estaba tan convencida de que estabas enamorado de ella. Yo no sé cómo pudo haber inventado semejante cosa. Mirá, Mónica, yo lo único que te puedo asegurar que entre tu madre y yo no ha habido ni hay ninguna relación. Esto empezó, bueno, vos sos una chica grande, yo no te tengo que andar con vuelta. Todo empezó como si fuera un juego. Es decir, hubo cierta atracción, por supuesto, no fatal. ¿Me entendés? Tu madre es una mujer hermosa. En un momento dado, como yo estaba sin trabajo, quiso que le pintara el departamento. Y eso motivó que no viéramos, vamos a decir, más seguido. Después vino el viaje de Luisa a Córdoba. Nos vimos con más continuidad, escuchamos música. En algún momento hasta almorzamos juntos. Y pensá, entre un hombre y una mujer, yo no te puedo engañar. Incluso una vez le di un beso. ¿La besaste? No, pero fue un arrebato. Eso lo puedo jurar por la cruz de mi santa madre. Te explico, veníamos de una fiesta, ambos muy alegres. Tu madre estaba radiante, yo bajo los efectos del alcohol. O sea, que yo no era yo. ¿Y qué fue? Fue un impulso del cual yo me arrepentí inmediatamente. Sí, pero mi mamá se agarró de eso, pobre. Sí, pero ojo que yo después le pedí disculpas, ¿eh? Incluso traté de convencerla. Lo que pasa es que ella está aferrada con eso que tiene en la mente. Lo que su propia mente está, digamos, fabricando. Y no hay manera de pararla. Hasta me amenazó con contarle todo a Luisa. ¿A vos te imaginás? ¿Por qué no vas vos y se lo contás antes? A explicarle todo a Luisa. Pues yo no puedo contarle esto a Luisa. Sería herirla demasiado. Yo a mi mujer la quiero, la respeto. Pero en ningún momento se me pasó por la cabeza irme con Ana María. No por nada, porque es una excelente mujer. Pero, Mónica, calculá que yo hace 30 años que estoy casado y... Y todavía la amo a Luisa, ¿me entendés? Sí, que te entiendo, Ciro. ¿Sabés qué vamos a hacer? Yo voy a hablar con mi mamá, yo le voy a explicar todo y ella lo va a entender. Vas a ver. Y pero eso no será un inconveniente, digo. No, 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 porque nosotros nos llevamos bien, ahora andamos bien. Así que no, no te preocupes. No, 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 pero yo no lo puedo permitir. ¿Cómo? Yo me metí en este baile y yo tengo que salir del baile. No, además que vas a pensar que tenés un padrino pollerudo. Ay, Ciro, sería lo último que piense. No, 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 Mónica. Yo me metí en este brete y tengo que salir de él lo antes posible. Si se puede hoy, mejor. Bueno, bueno, cayó piedra que daba miedo, señores. Qué horror. Viste, vine. Sí, ya sé. Pero la próxima vez mandame un telegrama colacionado, ¿no? Porque me vas a matar de un susto. Sí, ya sé que no vengo mucho, loco, pero lo que pasa es que... ¿Qué pasa? Estoy, viste, mal porque tengo un problema. Necesito que me ayudes. No, por supuesto, está bien. Tu casa, lo que vos quieras. ¿Qué necesitás? ¿Algún problema con la moto o qué...? No, no, no. ¿Viste el viejo? Sí. Que se sacó cagando otro día el frío. Sí, ya sé. La verdad que se está zarpando. Sí. Vos te mandaste una grosa también. Pero también no era para tanto. Si hubiera sido mi hijo, yo te trataba, qué sé yo, con dos pinas, cuatro patadas. Te piso con cariño. Sí, cariñoso. Sí. No, después que te fuiste, yo intenté hablar con él. A ver si lo convencía, pero no acaso. Este, cuando se pone duro, Ciro, más floja. No, no quisieras saber nada, ¿no? No, lo que pasa es que siempre está con esa cosa de la fidelidad, de la frente de la alta, de sin mentiras. Sí, a mí me rompe la cabeza de pendejo con eso, ¿sabés qué? Me taradra el cerebro. Pero bueno, qué sé yo, por ahí vos hacías algo, pero... Y mirá, yo creo que hay que esperar. Esa es la única posibilidad. Tener un poquito de paciencia. Seguramente le vas a ganar la confianza otra vez. Si la montaña se cae, no se va a caer de Ciro de Alessandro, ¿quién es al final, no? Sí, voy a tener que esperar. Sí, y hablando de confianza, ¿cómo anda el boxeo? ¿El boxeo? No, 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 digo, ¿seguís peleando, no seguís peleando? No, no, pero si te dije cómo fue, es así, peleé el festival por los pibes que para no dejarlos mal a ellos y para no cargarlos, pero... Seguro no es un balazo, ¿no? No, 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 pero te estoy diciendo la verdad, es más, mirá, el otro día Tito me ofreció una pelea profesional y le dije que no. Ahí está, ¿eh? Ahí está, ese es el problema, eso es lo que le va a dar un infarto a tu viejo. ¿Pero por qué? Y claro, porque él piensa que cada día te pareces más a tu tío, ¿eh? Que es tu tío Tito que te viene a la cabeza con el tema del boxeo y que desde que vas al gimnasio y que vos cambiaste que estás distinto. ¿Mi viejo piensa eso? Sí, claro. Qué mal, loco pobre. ¿Quién es ahora? Ni que me estuvieran siguiendo. ¡Qué linda sorpresa! ¡Mirá, Ana María, cuando te cuente lo que vengo a decirte, no sé si será tan grata mi visita. ¿Por qué? ¿Que pasó algo? ¿Tenés algún problema? Vos, Ana María, sos mi problema y vengo a hablarlo muy seriamente. Lo que vos le contaste a tu hija, a Mónica, sobre nosotros realmente es una barbaridad. ¿Qué? ¿Te fue con cuento, Mónica, ahora? Error. Vos le fuiste con cuento a ella. ¿Me querés decir de dónde sacaste que yo iba a abandonar a Luisa para irme a vivir con vos realmente? ¿Pero qué pasó? ¿Te volviste loca? No. Le dije lo que vos querés hacer y no te atreves. ¿Pero qué estás diciendo? Lo último en mi vida que yo quisiera hacer es abandonar a Luisa. Eso nació en tu fantasía retorcida, en la cual yo no tengo absolutamente nada que ver. Yo conozco muy bien a los hombres. Sé cuando se les mete una mujer en la cabeza y no se la pueden sacar. Es que yo no tengo ninguna mujer en la cabeza. Yo lo que tengo en la cabeza es una tortura y conmigo no te confundas. Y, Ana María, te voy a decir algo bien claro para que me entiendas. Yo no te quiero, no te amo, no te deseo, no te nada. Luisa es y será mi única mujer en la vida hasta que la muerte nos separe. Y te voy a decir algo más. Si hubiera una eternidad, Luisa seguirá siendo mi mujer. ¿Entendiste? No me hables en ese tono. Es que te hablo en este tono para ver si te lo hago entrar en la cabeza. Trata de no avergonzarme, por favor. No quiero avergonzarte. Realmente, quiero que entres en razones. Tenés que parar la máquina porque de lo contrario nos vamos a enfermar todos. Luisa, vos, yo, va a ser un desastre. Y te voy a decir una cosa más. Yo comprendo, entiendo, soy comprensivo. Vos tenés una ilusión. Pero entendés que es inútil e imposible. Está bien. No te voy a molestar más, no te voy a hacer mal, te lo prometo. Y vos, eso es lo que tenés que hacer. Y si lo querés lograr, si no me querés molestar más, pará un poco la mano. Y si no la podés parar, te doy una idea, rompe la sociedad que tenés con Luisa. Seguí tu camino sola. No es mucho más fácil romper una sociedad que digregar una familia. Pero, Ciro, no te vayás así ahora. Es imposible. ¿Qué querés que me quede? Ya me estoy yendo, Ana María. No, no, no te tenés que ir así. ¿No ves que hoy es la última vez que estamos juntos? Por lo menos no te vayás enojado. Puede ser. No te vas a ir enojado. Quiero que sepas que no estoy loca. Te quiero de verdad, de verdad, te quiero. De verdad. ¿Pero qué haces, Ana María? Por favor, soltame. No, déjame agarrarme. Te pido que me sueltes. No me rechazas ahora. Pero ¿hasta cuándo querés que te pida? Ciro.